Así es, como algunos sabrán, hace poco tuvieron en el canal un video hablando de villanos multiversales, donde repasábamos a Kang, la Mancha y a la Bruja Escarlata, y si, si leí sus comentarios, sus bastantes comentarios hablando de la ausencia de Ultron Infinito, soy humano, puedo errar, pero tienen toda la razón del mundo, no podemos hablar de amenazas al multiverso, sin mencionar a Ultron, es por eso que hemos traído la parte 2, donde repasaremos a otros cuantos villanos y amenazas de esta categoría, empecemos por la gran ausencia del video pasado, Ultron Infinito, para que ya me dejen en paz, What If fue una serie que funcionaba como recopilación de historias individuales, unas mejores que otras, pero todo se une cuando en un universo similar al nuestro, Ultron vence a los Vengadores y cumple su objetivo, no solo desvivió a nuestros héroes, también accedió a misiles de gran escala, y acabó con toda la vida existente en el planeta, si, es una mejora bastante buena a la versión que vimos en Age of Ultron, pero todo empeora cuando Thanos aparece con el resto de las gemas del infinito, Ultron demuestra su poder al rebanarlo como si nada con la gema de la mente, si al parecer puede rebanarlo como si se tratara de un pan, en nuestro universo a nadie se le ocurrió hacer eso, vaya vaya, pero déjenme decirles que yo si pensé que se iban a echar un tiro épico, unos buenos madrazos entre ambos, pero no me dieron ese gusto, una vez consigue el resto de las gemas, tenemos como resultado a un enemigo peor que el mismísimo Thanos, porque mínimo el titán loco tenía el objetivo de equilibrar todo y dejar que el resto del universo prosperara, pero Ultron quiere pacificar al universo con una destrucción masiva, Skynet estaría orgulloso de este muchacho, su poder es inconmensurable, pues lo vemos vencer a los guardianes de la galaxia e incluso a la mismísima capitana Marvel, destruyendo a su paso múltiples planetas, maldito demente, con este antecedente ya podemos entender el calibre de este villano, pero no conforme con eso se madrea el vigilante y amenaza con pacificar al resto del multiverso, ojalá tener la misma ambición que este wey y mis metas, el vigilante se ve obligado a intervenir y formar a los guardianes del multiverso, que realmente el mas poderoso era el Strange Supremo, sin el y su hechizo de protección este equipo hubiera visto un GG muy rápido. Y miren, aunque al final logran derrotarlo con el virus de Armin Sola, si creo que fue medio nerfeado, pues este cabrón destruía galaxias como si nada, hay una escena donde se come una. Pero bueno, también entiendo que si había un ente capaz de hacerle frente, era Strange. Esto nos demuestra Cultrón no es el villano simplón que conocimos en nuestro universo, es una verdadera amenaza, capaz de arrasar con todo y todos. Y todo por culpa de Tony Stark. Bueno, ahora debemos hacer un salto de Marvel y hablar de la reciente película de Flash. Y aquí tuve grandes dilemas porque es difícil distinguir quién era la amenaza, si Dark Flash, los kriptonianos o el hijo de puta que hizo los efectos especiales. Y hablando en serio, como sabemos, aquí nos salió como tal Reverse Flash, que se me sigue haciendo un error, pero bueno. Realmente creo que quien es la amenaza del multiverso es el propio Barry, nuestro Barry. Y quizás estoy equivocado, repito, soy humano. Pero es que a ver, a ver, a ver, a ver. Zod es el villano a vencer, pero no es escala multiversal. Luego el otro Barry no estaba haciendo nada, literalmente lo dice. Yo estaba lavando mi ropa con un jabonzote hasta que llegaste tú a darme poderes y a decirme que Bruce Wayne es Batman. Realmente aquí quien provocó todo el desastre en un principio fue el propio Flash, nuestro Flash. Aunque bueno, sí que es cierto que este monstruo repleto de metal kriptoniano fue después el responsable de casi destruir múltiples universos. Así que quedémonos en que Flash fue la amenaza en esta ocasión. El que tú quieras, tú escoge. Pero bueno, digo, realmente su intención nunca fue hacerle daño al multiverso, solo querer revivir a su mamá. Algo que todos haríamos si tuviéramos la oportunidad, pero bien pudo escuchar la voz experimentada de mi querido Batfleck, que se despidió para siempre en su carrito. Nuevamente haremos otro salto, esta vez dejando a los superhéroes atrás para hablar de un villano de una serie animada que me gusta mucho, Bill Cipher de Gravity Falls. Aquí podemos entrar en otro debate porque no sé qué tan multiverso pueda considerarse, pero según la propia wiki de Gravity Falls, proviene de una dimensión alterna que él mismo destruyó llamada El Reino de las Pesadillas. Y la dimensión que conocemos donde reside la familia Pines es la dimensión 46. Hasta nomenclatura tienen, así que yo diría que sí puede entrar en este recopilatorio. Además es un villano que me gusta mucho y sé que a ti también. Aunque Ultron Infinito es el más poderoso mencionado en este video, Bill Cipher tiene un lugar especial por lo malvado que es. Ultron es un programa, Flash es una víctima de las circunstancias, pero Bill es un ser sin un pasado que le atormente. Es solo la representación de la locura, caos y destrucción. Anhela acceder a nuestra dimensión para gobernar, pero no creas que será una dictadura con orden, no, 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 no. La anarquía absoluta es su objetivo. En episodios anteriores ya nos demostraba lo tétrico que podría ser y lo peor es que no le importa para nada a quién deba pisotear para lograr su cometido. Sus mayores rivales son un par de adolescentes, pero eso no quita lo peligroso que es. Tanto que Stanford Pines, habiendo conocido a otros muchos seres oscuros, siempre temió el regreso de Cipher. Cuando tiene su breve reinado llamado Raro Majedón, te das cuenta de lo cruel que puede ser. Hizo un trono con los cuerpos petrificados de los habitantes de Gravity Falls, trajo su pandilla de alborotadores, destruyó como si nada al bebé tiempo y amenazó con destruir en frente de sus seres queridos a Mabel y a Deeper. Y créanme, él no estaba bromeando al decir que lo haría porque volvemos a lo mismo, no tiene ningún signo de humanidad o de moral. La única motivación no va más allá de la sed de grandeza y avaricia. Alguien con este perfil y su poder es sumamente peligroso y digno de entrar en esta serie de recopilatorios. Tenemos un vídeo hablando de Gravity Falls más a fondo por si les interesa y ya que estamos recomendando cosas, síganos en la app de fotos donde se encuentran como el dúo de risas. Y ahora sí, finalizamos esta segunda parte, pero sé que todavía nos faltan más villanos multiversales. Así que si este vídeo es muy apoyado y nos dejan sugerencias en los comentarios, con gusto haremos una tercera parte incluyendo a más seres de este calibre. Somos el dúo y esperamos que les haya gustado. ¡Gracias!